Dice, somos 77, mandamos un saludo a Frikidin, es el programa y luego hacemos una foto y ya te dejo tranquilo. Hola, somos Andy y Dani, somos Andy y Dani, es 77 y este es un saludo para Frikidin, nos vemos aquí. Hola, soy Sergio, guitarra y voz de Barrena, os mando un fuerte saludo al equipo de Frikidin, no os lo perdáis. Estamos buscando público aquí para hablar el Face. Hola, ¿qué tal? Buenas. Podemos preguntarle unas preguntitas sobre qué le parece un concierto de heavy metal aquí. ¿Un qué? El concierto, ¿qué le está pareciendo? Está bien, está muy bien. Sí. Ha visto que en un momento van a sortar dos enanos vestidos de toreros y van a llegar a un toro pero es una gallina. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué le parece eso? Hombre, no sé. Es divertido, dicen, ¿eh? Pero van a madurar en semen. Hombre, está bien. Sí, hombre. Está bien. ¿Por qué no? Bueno, muchas gracias. Venga, vale. Vale. Bueno, bueno. Estamos aquí, Frikidin, en este gran festival Cal Mercaderi. Estamos aquí con tribu y vengan todos, chicos, aquí. A ver. Es un... Todos juntos, ¿eh? ¡Hola! Pero siempre dando alegría y comunicarse y transmitiendo. ¿Cómo te quedan las manos luego de un concierto de rock? ¿Luego de las manos? Con alegría, con entusiasmo. Muestra cómo haces con las palmas, tú. Las palmas son metálicas, no son sevillanas, ni son flamencas. A ver, pero ¿cómo son? No, no, no. ¿Era o no era? El enano. Que el enano lo tiene ahí, ¿no? Lo tiene ahí entre las piernas. Pero bien, ¿no? Contento para estar en este festival. Sí, sí, ya te digo. Con ganas de salir ya y rockear en el escenario, la verdad. Se espera un ambiente monstruoso, la verdad, ¿no? La verdad es que sí, es lo que se espera. Bueno, yo vine aquí hace ya años, aquí al festival de público, y supongo que ahora se va a llenar más, ¿no? El festival ha ido creciendo, por lo que he visto. Sí, vienen 70.000 de la Antártida, pero caminando. Caminando. Bueno, mientras no los lleve Moisés, ¿no? Que se va a pasar que 40 años no van a llegar aquí. Moisés como guía no era muy bueno, la verdad. La verdad es que no. Esa es buena, esa es buena. Eso no llegan a tiempo, ¿eh? Como lo lleve Moisés. Esa es muy buena, me quedo con tu palabra. Moisés como guía no era muy bueno. Palabra de Dios. No, no.